Presentamos el multifuncional monocromático inalámbrico Duplex Epson EcoTank M2170 con sistema original de tanque de tinta. Es la solución ideal para impresión blanco y negro para empresas y grupos de trabajo. Aumenta la productividad con la máxima velocidad de impresión en su clase de hasta 39 páginas por minuto. Ahorra hasta 90% contra láser con botellas de reemplazo de bajo costo. Disfruta de gran nitidez con el cabezal avanzado de alta resolución y larga vida Precision Core de Epson. Comparte fácilmente el multifuncional con tu grupo de trabajo a través de la conectividad Wi-Fi y Ethernet. Imprime de manera inalámbrica desde tus dispositivos móviles con Epson Connect. Nuestro sistema de tanque de tinta EcoFit es fácil de rellenar, limpio y de alta capacidad. Obtén gran calidad de impresión con las tintas originales Epson resistentes al agua y de secado instantáneo. La impresora incluye dos botellas de tinta que equivalen a seis cartuchos de tóner. Con las económicas botellas de reemplazo Epson de tinta negra, imprime hasta 6.000 páginas. Además, por oferta de introducción, te brindamos una garantía extendida limitada de cinco años al registrar el producto, dándote acceso a la red de soporte y servicio de Epson en Latinoamérica. Este multifuncional de alto rendimiento facilita la operación sin necesidad de PC con su pantalla LCD a color. Y también brinda impresión de doble cara para ahorrar hasta 50% en papel. La bandeja frontal de papel tiene capacidad de hasta 250 hojas para imprimir altos volúmenes de trabajo. Ahorra hasta 90% en energía comparado a impresión láser en modo operación. El multifuncional monocromático inalámbrico Duplex EcoTank M2170 con sistema original de tanque de tinta es la opción ideal para tu empresa y grupos de trabajo que buscan una mejor opción a láser. Epson. Exceed your vision.